En la línea telefónica se encuentra Rafael Paredes, a quien le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada finalmente por teléfono. Él es un gestor cultural que está preocupado por lo que pasa con los presupuestos y las políticas en ese sector en el país. Y bueno, ha establecido una iniciativa a la que llama Abre Cultura México, un hashtag, una etiqueta de Twitter, para tratar de que desde la sociedad civil se haga este planteamiento y este reclamo. Rafael, gracias por platicar con la revista de la UNA de Zona Franca. Gracias a ustedes por el espacio, buenas tardes. Platícame cómo surge esta idea, qué te motiva, digo coincidimos mucho con ella, pero tú en particular, qué has visto en las políticas culturales de los estados y del país. Bueno, te platico brevemente. Abre Cultura es una iniciativa que nace en el 2013 en Bolivia, en Perú y en Brasil, cuando un grupo de organizaciones culturales cree necesario promover más transparencia y más participación social en materia de política cultural. La cultura no se escapa de la corrupción, de la construcción de políticas, programas y acciones de arriba hacia abajo, como de manera unilateral. Entonces, Abre Cultura nace en esta intención de abrir la cultura como un espacio en el que todos participamos, también en el tema de políticas y sobre todo en el tema de políticas públicas. ¿Qué resultados tuvo en estos países la iniciativa? ¿Ya hay algo palpable de que se hayan logrado los objetivos? Sí, mira, la iniciativa, si ahorita invito al público a que se meta a la página abrecultura.org, ahí van a poder ver un diagnóstico bien interesante que hace Abre Cultura sobre diferentes iniciativas en Latinoamérica que están buscando abrir estos espacios de diálogo en el tema de políticas culturales. Entonces, este documento es un buen punto de partida y nosotros tomamos justamente este trabajo para abrir Abre Cultura México, que ahorita se está dedicando al tema de la Ley General de Cultura que está en discusión, pero que no se va a quedar ahí. Queremos que sea un espacio justamente para que en toda la República se pueda hacer un diálogo más amplio del tema de políticas culturales en general. Bueno, además tenemos que, de por cien países como los nuestros, los que mencionas, de América Latina y México, los presupuestos culturales están muy por debajo de lo que sería deseable, de lo que marca, por ejemplo, Unesco, ¿no? Claro. Y si encima hay corrupción, pues peor aún, Rafael. Sí, definitivamente no estamos ni cerca de la meta que propone Unesco, como el piso mínimo de 1% del PIB. Aún así, sí somos de los países latinoamericanos que más dedican presupuesto al tema de cultura, pero con menos transparencia y con menos participación social. Justamente, déjate, comparto, que ahorita el núcleo de trabajo de Abre Cultura, que somos alrededor de 50 personas de diferentes ciudades y que la convocatoria sigue abierta para que más personas se sumen a este movimiento, estamos trabajando en una propuesta para integrar principios e instrumentos de participación social en la nueva ley de cultura que se está discutiendo actualmente en la Cámara de Diputados. Bueno, todavía no entra discusión, pero ya se están realizando una serie de audiencias en el país para recabar ideas que lleven a la elaboración de la ley. Oye, aquí hemos detectado que una buena parte de estos fondos públicos que destina la Cámara de Diputados a resolver peticiones particulares de los propios legisladores, los famosos fondos de los moches, para que me entiendas, iban a destinadas como pretexto a programas culturales. En Guanajuato particularmente detectamos recursos importantes que bajaron diputados como Luis Alberto Villarreal García o Gerardo Sánchez, que se invirtieron de forma totalmente irregular, totalmente fraudulenta, comprobados de forma también muy superficial, y que Conaculta maneja como inversiones culturales en Guanajuato. Esto lo tienes registrado, Rafael, me imagino que se repite en todos los estados del país. Claro, en Jalisco, en Guanajuato y a nivel federal, en todos los estados también, se dan este tipo de casos donde el ejercicio es de verdad con unos criterios que no podemos comprender. Y también para eso nace Abre Cultura, para ayudar en el tema de la fiscalización de los presupuestos. Es decir, que somos un grupo de personas que nos interesa estar enterados y estar activos en el tema de política cultural, que implica también el ejercicio de los presupuestos públicos. Entonces, de hecho, la propuesta que esperamos presentar este viernes en la audiencia pública número 9 de este proceso de elaboración de la Ley de Cultura, justamente habla sobre crear, por ejemplo, un Consejo Nacional de Cultura que se integre por ciudadanos a partir de un proceso democrático y que este Consejo tenga las facultades de fiscalizar los presupuestos públicos, de hacer la propuesta y la aprobación del Plan Nacional de Cultura. En fin, son varios instrumentos. La propuesta, muy pronto, en unos días más, la vamos a estar publicando en el sitio web de Abre Cultura, que es abrecultura.org.mx. Y ya iremos dando más detalles sobre cómo los ciudadanos pueden apoyar esta propuesta y pueden unirse a Abre Cultura, porque consideramos que este no es un tema de artistas. Este es un tema de todos, porque todos hacemos cultura, no nada más es el sector artístico. Claro. ¿En León o en Guanajuato tienen ustedes gente vinculada a Abre Cultura? Sí, afortunadamente León fue de las primeras ciudades en responder y actualmente la red de espacios culturales independientes, que la pueden buscar así en Facebook, Red de Espacios Culturales Independientes de León, ya se está articulando. La semana pasada hicieron su primera reunión, ya nos pasaron su minuta y ya estamos coordinándonos para las acciones que siguen, ¿no? Porque se vienen tres meses de estar muy cerca de la Cámara de Diputados para, por un lado, abrir el proceso, porque no ha sido del todo abierto, participativo. De hecho, creo que muy poca gente está enterada que actualmente se está elaborando una ley de cultura y las formas de participación para incidir en este proceso son muy pocas. Entonces, también estamos en ese tema y, claro, ojalá que mientras más gente se sume, mejor. Ahorita estamos articulándonos con Mérida, Ciudad de México, León y aquí en Guadalajara, pero espero que pronto se sumen más ciudades. ¿El hecho de que el antiguo Conacult haya cambiado a Secretaría de Cultura te dice algo? ¿Esto es una evolución o es simplemente un cambio de nombre sin mayor trascendencia de una institución que se maneja con mucha verticalidad? Claro. Mira, va a ser una evolución, creemos, en la medida en que vaya acompañado de novedades en la política cultural. O sea, el puro nombre no... Sí es un avance en el sentido de que adquiere un grado más importante, tendrá su presupuesto que ya no tendrá que ser negociado a través de la Secretaría de Educación. Hay varias ventajas, pero sustancialmente necesitamos ver cambios. Y en donde nosotros vemos que puede... un cambio que puede tener un gran impacto es que la política cultural tenga como eje transversal la participación ciudadana. Muy bien. Oye, pues te agradezco mucho que nos hayas aceptado la llamada. Quien quiera integrarse a Abre Cultura lo puede hacer. Estoy viendo a través de tu propia página web, ¿verdad? Puede ahí registrarse. A través de la página web. Ahorita lo que encontrarán es un formulario muy sencillo. Sí. Al llenarlo les llega un correo con toda la información para que puedan activar un grupo de Abre Cultura en su ciudad y coordinarse con los que ya estamos. Muy bien. Lo estoy viendo, lo estoy llenando también. Pues bueno, vamos a estar atentos a esta iniciativa. ¿Cómo están los tiempos de la ley de cultura? Están muy cortos. Fíjate que ya en dos semanas se termina el proceso de audiencias que se ha organizado de manera muy acelerada, con poca transparencia. Después en septiembre empieza el nuevo periodo legislativo y ahí es donde la Comisión de Cultura ya va a entregar un proyecto de dictamen. Nosotros... O sea, casi es un albazo. ¿Perdón? Casi, casi estamos hablando de un albazo. ¿No querían mucha participación social los diputados? Claro, tememos que ese proyecto de ley no se socialice antes de su discusión. Entonces, también es la importancia de que más personas se involucren en esto porque necesitamos hacer presión para que ese borrador se dé a conocer y haya la oportunidad de discutirlo en todo el territorio nacional antes de su aprobación. La aprobación se prevé para noviembre. Es una meta que ya se planteó la Comisión, la Cámara de Diputados, que tengamos ley de cultura este mismo año, lo cual sí nos marca un calendario un poco apretado, pero justamente por eso nos estamos organizando. Muy bien. Rafael, estamos atentos a esta iniciativa, a lo que ocurre en la Cámara de Diputados, a las intervenciones de ustedes. También te rogamos que nos mantengas informados. Ya me registré para estar al pendiente de todo lo que pase en la plataforma Abre Cultura. Excelente. Y pues gracias por el tiempo. Seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Rafael Paredes es uno de los promotores, es un gestor cultural de la iniciativa Abre Cultura México, que trata de democratizar desde el punto de vista de la información y del debate, en primer lugar, las políticas culturales en nuestro país, que si bien reciben poco presupuesto, el hecho de que sean escasamente transparentes todavía hace que esto sea menos eficiente. Yo voy a una pausa.